Hay también igual acciones importantes que se llevan a cabo como la campaña nacional de vacunación, nos comenta a partir del veinticinco entonces de febrero, arranca, ¿No? Así es. Nosotros traemos ahorita el inicio de la primera semana nacional de salud, en la cual inicia el veinticinco de febrero y concluye el dos de marzo de este año. Sobre la influenza, nosotros venimos vacunando a mediados del mes de octubre que que inició con nuestra tercera semana nacional de salud y ahorita estamos ya por concluir la nuestra campaña de vacunación este contra la influenza que todavía nos llevamos todo el mes de esperemos que concluir en el mes de febrero. Invitamos a la población que aún no lo ha hecho porque todavía hay mucha población de que no se ha vacunado y es una oportunidad que tenemos ahorita con el inicio de la tercera semana, digo la primera semana nacional de salud, para que también acudan a las nuestras unidades de salud. Esta primera semana nacional de salud, nuestro eje principal es continuar con el arraigo de la polio, pero aplicamos, iniciamos esquema y completamos esquema de todas las este nuestro esquema básico de vacunación. Nuestro esquema básico de vacunación ya está actualmente previniendo catorce enfermedades. Anteriormente pues era de seis, fue incrementando a nueve, actualmente en esta administración llegamos ya a catorce enfermedades por este prevenir. ¿Cuáles son las nuevas que se están adhiriendo? Bueno, de este en esta administración iniciamos con la introducción de la vacuna de contra el virus de la hepatitis B, se introdujo también este lo que es el rotavirus, continuamos con la aplicación de la vacuna de que estamos incluyendo actualmente, que esa la vamos a iniciar en el mes de de octubre, que ya estamos aplicándola, pero entra como campaña ya la la vacuna contra el virus del papiloma humano. Que se aplica a niñas, ¿No? Que se aplica a niñas, para esta las nuevas estrategias que tenemos, que se va a aplicar a niñas precisamente que estén en quinto año de primaria, pero eso va a ser para el mes de octubre, ahorita vamos a iniciar también con la segunda dosis de las vacunas del virus papiloma humano que estuvimos aplicando precisamente que iniciamos el año pasado. ¿Hay alguna meta a contemplar durante esta primera semana? Sí, nuestra meta de vacunación para esta semana son aproximadamente doscientas treinta y seis mil dosis a aplicar. ¿En el estado? En el estado. ¿Cuáles son las vacunas que vamos a estar aplicando? Vamos a aplicar la precisamente la vacuna contra la tuberculosis meningia, que es la BSG, vamos a aplicar también a recién nacidos la vacuna contra la hepatitis B, estamos también aplicando la pentavalente que es difteria, tosferina, tétano, está este polio y este la derrota virus que también se está aplicando y reforzamos vacunación como es contra las personas mayores de doce años en edad fértil que la el toxoide de estético. Ok, doscientas seis mil en los diecisiete municipios. En el total y en los diecisiete municipios, ¿no? Esto estamos hablando de lo que es el sector salud, no nada más la Secretaría de Salud. Aquí en Tibiana el Seguro Social, el Ister, Icet, Sedena, Marina, Pemex. Grupo presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.